Bueno, vamos a continuar en esta noche de información en esto que es Darac Noticias y en este caso tenemos en nuestra mesa de trabajo a la directora titular de la escuela número 82 General Las Heras, Marcela Guerrero, a ella la saludamos, muy buenas noches. Buenas noches Luis. Bueno, sabemos que ha habido algún problemita con el tema del gas, el frío ha sido grande y bueno, esperemos tu palabra para que nos expliques qué es lo que ha ocurrido. Bueno, principalmente estoy acá haciendo uso del espacio que nos brindan cada vez que necesitamos para informar a la comunidad educativa de la escuela que hoy a las 18.05 más o menos llegó el camión del gas a llenar el Zeppelin, que es el camión de YPF y bueno, y que a partir de mañana ya las clases son normales para los dos ciclos para primer ciclo y segundo ciclo de turno mañana y turno tarde porque hasta desde el jueves pasado hasta hoy estábamos trabajando por ciclo en los dos turnos un día iba primer ciclo, primero, segundo y tercer grado al otro día iba cuarto, quinto y sexto grado porque al no haber calefacción con este combustible, con gas la escuela cuenta con tres aulas con aire acondicionado, frío, calor y con esos elementos pudimos trabajar de esta manera alternando los dos ciclos La gente quizás quisiera saber cómo es el sistema digamos rápidamente, ¿no? ¿Se termina? ¿Ustedes van pidiendo con anticipación? ¿O la misma gente que les manda el gas lo hace en forma habitual, periódicamente? No, nosotros tenemos que pedir, hacer el pedido a infraestructura escolar que a partir de esta nueva gestión del gobierno de Alberto Rodríguez Sá el programa se llama Vínculos y está a cargo del señor Romero Alaniz y bueno, el mecanismo siempre ha sido el mismo nosotros tenemos que llamar cuando la carga del Zeppelin que tiene una capacidad de 3.000 kilolitro hay el tema de la capacidad No importa, pero para qué dura, para cuándo Y en invierno la última recarga que hicimos nosotros fue el 28 de abril y el 26 de abril con un porcentaje de un 30% hicimos el pedido tal cual nos han pedido que cuando el reloj marca el 30% hay que pedir nuevamente lo hicimos el 26 de mayo el pedido Esto demuestra que la demora no tiene nada que ver con ustedes sino con quienes tenían que haberlo traído No, no, inclusive a veces lo que hacemos es hacer la pequeña mentira piadosa que es decir, si está el 40 o el 50 llamamos y decimos que está el 20 para evitar esta situación Lo que ha ocurrido ahora es que se complicó también con el paro de camioneros Claro, claro Allí estuvo un poco también la dificultad que hizo que el 8 de junio en horas de la tarde se terminara el gas que fue el miércoles pasado Claro, claro Entonces ya cuando se terminó definitivamente lo que hicimos es trabajar en forma alternada día por medio cada CASIC Sí, la preocupación grande nuestra porque nosotros veíamos que habíamos hecho el pedido en tiempo y forma inclusive no lo traje ahora pero tenemos un numerito que nos dan que es un número de pedido que se activa por sistema directamente desde gobierno a la empresa de YPF Gas Y con ese numerito nosotros tenemos que hacer el seguimiento del reclamo Exacto Y lo hicimos el 26 de mayo con un porcentaje del 30% y bueno, vimos que iba pasando y el relojito bajaba cada día más y nos agarró este periodo de fríos importante y bueno, llegamos al punto de quedarnos sin gas Pero no sería mejor la instalación del gas como en cualquier vivienda de nuestro pueblo Y es el sueño a cumplir Nosotros hace muchísimo tiempo que venimos luchando por la conexión de gas natural En el año 2005 se hizo la última refacción, ampliación importante en la escuela Estamos a 2016 11 años 11 años que la escuela viene teniendo parches, parches, arreglitos pequeños y no una obra que las obras de refacciones importantes y de ampliaciones cuando son necesarias pasan del programa de infraestructura de gobierno pasan los pliegos a la arquitectura de la provincia Y hemos luchado, los pliegos han pasado, se han vuelto, han pasado las gestiones, han quedado truncos, han caducado Ha habido que volver a reiniciar trámites, volver a armar expedientes El último expediente que tenemos armado y que está así como girando pero muy muy lento data del 2012 El 2012 le presentamos una carpeta al señor gobernador, en ese momento era Claudio Poggi en oportunidad que vino a inaugurar la máquina, la puntana a la estación de ferrocarril, allí le dimos una carpeta con el pedido de la conexión de gas a la red de gas natural de la ciudad y le dimos una carpeta pidiendo la refacción de la pasarela Y bueno Todavía estamos Una pregunta El resto de los establecimientos educacionales de Dara ¿Todos tienen gas? Los únicos que tenemos gas por gas envasado, la provisión por Zeppelin el colegio 21 porque está sobre la ruta y hay allí un problemita del paso de la ruta de la carpeta asfáltica Bueno, eso bien no lo sé y nosotros O sea que solamente dos establecimientos Porque, por ejemplo lo que no tenemos nosotros es calefacción en el salón de usos múltiples Por lo tanto cuando la escuela tiene que hacer un evento en épocas de invierno tiene que Hay que tiritar O hay que hay que tiritar o salir a pedir y depender de la buena voluntad de las distintas instituciones Exacto Que gracias a Dios Siempre que lo hemos solicitado hemos tenido respuesta como es la gente y la comisión de Club Pringles que cada vez que le hemos pedido los dragones para poder calentar un poco la bien El salón para los actos escolares Exacto Lo ha prestado sin ningún problema y la verdad que siempre le estoy agradecida a ellos y a las instituciones porque nosotros acá en la localidad por un modo o de un modo o de otro siempre recibimos ayuda a las escuelas de todas las instituciones y eso hay que agradecerlo Bueno Vos has venido Gracias a Dios ya están la gente de la cooperadora Aldito Barroso que es el que nos acompaña siempre estaba recibiendo el camión hoy a las 6 de la tarde y estaba ya luego prendiendo todos los calefactores O sea que mañana las clases normales todos de vuelta a la escuela Las clases son normales Perfecto